Los sindicatos nacionales de la 4T y la Federación de Sindicatos Independientes de Chiapas manifestaron sus inconformidades sobre la acrecentada problemática que aseguran aqueja a nuestro Estado en torno a la violación de derechos laborales y humanos. Hay un problema grave con los sindicatos en Chiapas, sí, han reincindido a mujeres embarazadas. Hay una compañera que hoy sufre de cáncer terminal y la reincindieron y le quitaron su derecho a la seguridad social. Compañeros que quieren formar un sindicato, los patrones de las empresas públicas del Estado y de las universidades inmediatamente lo reinciden para ponerlos como ejemplo de que nadie se sindicalice fuera de los sindicatos tradicionales. Miembros de la CITA UNICACH, del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado de Chiapas, del Sindicato de Trabajadores de Confianza de la UNACH, del Sindicato Único de Artistas y Músicos de Chiapas, así como también del Sindicato Único del Coneculta, entre otros, denunciaron el incumplimiento a los contratos colectivos de trabajo y a la reforma laboral que han sufrido. Los agremiados de las casas de cultura nos han dado a conocer que se les han rechazado sus incapacidades médicas, debidamente acreditadas por el Seguro Social, pidiéndole a un trabajador que compruebe con un testigo que efectivamente se encuentran enfermos. Por lo que hicieron un llamado al gobernador del Estado de Chiapas. Hacemos un llamado a nuestro gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, a que voltee a vernos en las instituciones de educación media superior y superior públicas, en las entidades y las instituciones de gobierno, en los gremios de artistas, músicos y promotores de la cultura, en los sindicatos de salud, porque existe una violación sistemática a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, mediante el abuso de poder y la discriminación hacia los sindicalizados. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.